Porque, lógicamente, yo les diré cuando me comuniquen que han sido detenidos los responsables. Yo creo que cualquier otra cosa que se publique antes es favorecer precisamente a aquellos que van a ser detenidos. Y eso no lo voy a hacer ni el delegado ni lo va a hacer ningún policía. Y les ruego, por favor, que en este caso, y lo digo aprovechando que están todos ustedes aquí, tengan la suficiente prudencia porque cualquier elemento que pueda ser publicado puede ayudar a que alguna persona se dé por aludida y pueda salir de Ceuta. Al final, los homicidios sobre el porcentaje de población que se producen en Ceuta son ínfimamente nimios. Es decir, fíjese usted, hace tres semanas en Marbella se han producido cinco homicidios en menos de tres semanas.